AM Prensa, el despertar de la información. Por otro lado, Yendry Ruiz y Leonel Moreira son piezas muy importantes en el encanaje de Hernán Mércoles. Sí, bueno, Ortiz viene marcando goles. El otro día fue anulado totalmente, pero viene en una racha. Lo que pasa es que hay que ver la oposición que se encuentra también. Se ha encontrado con un buen trabajo, un férreo, un trabajo defensivo de Heredia. Entonces, obviamente la labor se le complicó porque no le dieron ventajas. La ventaja que tal vez le dio Zaprisa en su momento, ¿verdad? O durante el torneo otros equipos. Igual no hay que olvidar a futbolistas que han hecho buena labor durante el campeonato, como el caso de VAR, a Madrigal, el mismo Magdón, a los Pablo Gaba, que han hecho goles, que cada uno tiene sus cualidades, ¿verdad? Pero se va a encontrar en un gran momento con Moreira, con una defensa sólida. Y bueno, lo que usted dice en relación a Yendry Ruiz, me parece que es meritorio, es un jugador muy importante. El jugador que cuando Heredia no puede elaborar juego y pasa a jugar un fútbol más directo, es el jugador que pivotea, como terminó siendo el gol de Granados, que él peinó una pelota para Sánchez y Sánchez tomó una buena decisión al darse el agranado. Es un jugador muy importante, Yendry Ruiz, no solo del punto de vista ofensivo, sino del trabajo defensivo que él hace, que tal vez es el primero que presiona con mayor agresividad. Entonces sí, son jugadores que tienen su jerarquía, su categoría. Hay que ver quién se impone. ¿Se equivocó, don José, Javier Delgado en el partido de ida, o fue más bien virtud de Hernán Medford para sacar la victoria? Eso siempre se valora en función del resultado después del partido. Digamos que si tal vez el cabezazo de Kénner Gutiérrez hubiese entrado, pues ahora estaríamos hablando tal vez de que Javier Delgado habría acertado la táctica. Entonces es muy difícil para un entrenador hacer el análisis de que si uno se equivocó o si el otro tuvo la virtud. O sea, uno a veces, el tema del entrenador es adelantarse a los hechos en base a lo que viene viendo del rival. O sea, ¿qué puede pasar? Yo creo que también hay una lectura de que se puede hacer, que por detalle se define el partido el otro día. O sea, hubo una situación puntual que fue el no regreso de Madrigal a la zona que tenía que estar y eso terminó definiendo el partido al minuto 91, porque Diego Madrigal tendría que haber estado marcando a José Sánchez. Entonces, ese hecho puntual, ese detalle táctico, esa falta de constancia de Diego Madrigal de hacer el trabajo defensivo por el hecho de querer especular que si recuperaban la pelota volvían a atacar, eso definió el partido, ese ínfimo detalle. Entonces yo no puedo decir que Javier se equivocó y que Hernán acertó. Acertó. Hubo un error puntual y se definió el partido. Lo mismo que tal vez si Tender hubiese tenido la virtud de dirigir hacia el arco, estaríamos hablando de otra cosa. Por eso, el fútbol no es absoluto en ese tipo de respuestas que yo te puedo dar. Y ya para tal vez ir finalizando, la serie está definida ya, es Herediano campeón, siendo usted que fue el que le puso bastantes piedras en el camino a Herediano a lo largo del torneo e inclusive en las semifinales, porque Belén pudo estar en la final y no Herediano. ¿Ahorita es Herediano el que está para ser campeón? ¿Ya está definido? No, no, no. No porque no haya hecho mérito, porque fue el primero en el torneo, porque ha ganado la primera parte de la final. Si no, porque en el fútbol uno no puede dar nada por sentado, porque si no, no habría la expectativa que hay. Todos están esperando que pase algo diferente a lo que la gente espera, ¿verdad? Yo escucho gente que dice, ya está definido. En el fútbol no hay nada definido y hay antecedentes de ellos sobrados. Me parece que por eso es bonito este juego y que podemos ir con la ilusión de ver una buena final. Amigos de AM Prensa, muchas gracias por ver este análisis que hicimos con el técnico de Belén, José Yacone. Recuerden seguir toda la información de la gran final del torneo de verano por nuestro sitio de Facebook o nuestro sitio web amprensa.com Am Prensa, el despertar de la información.